Cuando hablamos sobre medio ambiente, la mayor parte de las conversaciones giran en torno al cambio climático y ciertamente, este es uno de los temas ambientales más importantes y urgentes, pero no es el único. De hecho, casi todos los problemas ambientales de la actualidad pueden circunscribirse a nueve temas principales. Se los conoce como límites planetarios, pues la estabilidad del planeta mismo y de todas las especies que habitan en él dependen de ellos. Los nueve límites son el clima, la biodiversidad, los biomas, el agua dulce, la capa de ozono, la acidificación de los océanos, los ciclos de fósforo nitrógeno, la contaminación química y los aerosoles. Para cada una de estas áreas existen una zona segura donde el límite no está en peligro, una zona de precaución donde estamos acercándonos a valores preocupantes y una zona de peligro cuando arriesgamos desestabilizar este aspecto fundamental de nuestro planeta. A continuación, hablaremos en más detalle de cada uno de los nueve límites planetarios, en qué zona nos encontramos y qué podemos hacer para revertir nuestro peligroso avance. El primer límite planetario es probablemente el más conocido de todos ellos, el clima. Esencialmente, el clima de nuestro planeta depende de la temperatura. La temperatura, a su vez, está determinada por nuestra atmósfera, más específicamente por el llamado efecto invernadero que ocurre ahí. El efecto invernadero es la capacidad que tienen el dióxido de carbono y otros gases de retener calor en la atmósfera, haciendo que el planeta se caliente. En casi 200 años, los humanos hemos casi duplicado la cantidad de partículas de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, pasando de 280 ppm a 423 ppm. Esto ha hecho que la temperatura promedio del planeta haya aumentado en un poco más de un grado centígrado. Si bien esto puede no parecer mucho para nosotros, para el planeta y su equilibrio es colosal. En este límite planetario nos encontramos en la zona de precaución. La mejor manera en que podemos volver a estabilizar este límite es dejando de producir tanto dióxido de carbono, lo cual podemos lograr cambiando los combustibles fósiles por energías limpias lo antes posible. El segundo límite planetario es la biodiversidad, es decir, la gran variedad de otros seres vivos con los que compartimos el planeta y de los cuales dependen los ecosistemas. Las abejas son quizás el mejor ejemplo de esto, pues en su rol como polinizadoras permiten que las plantas se reproduzcan. Sin ellas, muchas plantas desaparecerían y con ellas el alimento de muchos animales y de nosotros mismos. Pero no son solo las abejas. Desde los más pequeños hasta los más grandes, cada animal, planta e insecto de nuestro mundo cumple una función importante para que el planeta funcione. Desafortunadamente, en este límite también estamos en la zona de peligro, pues se considera que cada año se extinguen entre 10.000 y 100.000 especies de animales y las poblaciones de animales, plantas e insectos salvajes se reducen más y más cada año. De hecho, se estima que en apenas 50 años, desde 1970 hasta el presente, los humanos hemos exterminado un 70% de los animales salvajes del planeta. La mejor manera de estabilizar este límite planetario es a través de la protección de la vida salvaje y redoblando los esfuerzos de conservación y reintroducción de especies. El tercer límite planetario son los biomas, es decir, los distintos hábitats naturales del planeta y especialmente los bosques y selvas. Los bosques y selvas son esenciales para la salud del planeta. Son una de las zonas del mundo con mayor biodiversidad de especies, donde el suelo es más fértil y saludable, y también en ellos se almacenan gigantescas cantidades de dióxido de carbono, por lo que rápidamente entendemos que su destrucción pone en peligro otros límites planetarios, como el clima y la biodiversidad. Sin embargo, la humanidad ha destruido casi el 40% de los bosques y selvas del planeta, principalmente para hacer espacio para la cría intensiva de animales para consumo humano, la minería y la obtención de madera. Esto nos pone en la zona de precaución actualmente. La mejor manera de retornar a valores seguros para la integridad de nuestro planeta es frenando rápidamente la deforestación de los grandes bosques del mundo, como el Amazonas, los bosques templados y los bosques boreales, y a través de programas de recuperación de suelo que permitan que los bosques se recuperen en zonas que han sido deforestadas. El cuarto límite planetario es el agua dulce. Nuestro planeta puede ser apodado el planeta azul por la gran cantidad de agua que tiene, pero en realidad casi toda esta agua es agua salada. El agua dulce es sorprendentemente escasa en nuestro planeta, pese a ser fundamental para la vida de tantos animales, ecosistemas y, por supuesto, de nosotros mismos. Sin embargo, el agua dulce del mundo, ya sean ríos, napas subterráneas, glaciares y otras fuentes, enfrenta múltiples amenazas. El calentamiento global hace que mucha agua de ríos y lagos se evapore, a la vez que los glaciares se derriten. En muchas partes del mundo estamos sacando agua de debajo de la Tierra más rápido de la que ésta puede recuperarse, y muchos desechos tóxicos acaban contaminando nuestras aguas. Afortunadamente, en este límite planetario aún nos encontramos en la zona segura, aunque acercándonos rápidamente a la zona de precaución. Reducir el cambio climático es esencial para mejorar aún más este límite, pero otras medidas que ayudarían serían normativas más estrictas para ahorrar agua y para proteger nuestras aguas de las industrias contaminantes, así como usar tecnologías más eficientes. El quinto límite planetario es la capa de ozono. La capa de ozono es una sección de nuestra atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Sin la capa de ozono, esta radiación causaría estragos, pues los rayos ultravioleta pueden causar todo tipo de daños a los seres vivos, como quemaduras a la piel, cáncer y ceguera, además de matar a la vida vegetal. En la década de los 80 nos dimos cuenta que un compuesto que utilizábamos en algunas industrias, conocido como los CFC, estaban destruyendo la capa de ozono. En lo que fue uno de los momentos más esperanzadores de nuestra especie, la humanidad actuó rápidamente, pasando normativas para prohibir los CFCs, en lo que fue conocido como el Protocolo de Montreal. Desde entonces, la capa de ozono se ha recuperado en gran medida de los daños que le causamos y continúa en su proceso de sanación. Gracias a esto, se evitó un problema que podría haber tenido efectos devastadores en la salud de todas las personas y ecosistemas del planeta. La capa de ozono es el único límite planetario que no solo está en la zona segura, sino que cada día avanza un poco más en la dirección correcta. El sexto límite planetario es la acidificación de los océanos. Es bien sabido que nuestras emisiones de dióxido de carbono se acumulan en la atmósfera, donde causan el efecto invernadero y un aumento de la temperatura. Pero una parte importante del dióxido de carbono que liberamos no llega a la atmósfera, sino que es absorbido por nuestros océanos, donde tiene otro efecto. En el océano, el dióxido de carbono se transforma en otro compuesto, ácido carbónico. Este ácido reacciona con algunos elementos químicos de los océanos, llamados iones de carbonato, y reduce su concentración, lo cual es una terrible noticia para ciertos seres marinos que requieren de carbonato para formar sus exoesqueletos, como moluscos, ostras, mejillones y corales. Si bien aún nos encontramos en la zona segura en este límite planetario, sabemos que la acidificación de los océanos jugó un rol importante en eventos de extinción masivas de la prehistoria, por lo que debemos prestar mucha atención a que la situación no continúe empeorando. La única manera de detener la acidificación de los océanos es reduciendo drásticamente nuestras emisiones de dióxido de carbono. El séptimo límite planetario se refiere a los ciclos de nitrógeno y fósforo, o el límite bioquímico. El nitrógeno y el fósforo son dos elementos químicos de gran utilidad para la agricultura, pues son grandes fertilizantes. Es decir, al usarlos, podemos hacer que nuestros cultivos generen mucha más comida. Irónicamente, esto también está destruyendo los sistemas naturales de los que nosotros y otras especies dependemos para sobrevivir. Cuando fertilizamos nuestros cultivos con fósforo y nitrógeno, una cantidad importante de estos elementos se filtra a ríos y otros cuerpos de agua, donde acaban exterminando toda la vida acuática a través de un proceso llamado eutrofización. En los océanos ya existen por lo menos 400 lugares conocidos como zonas muertas, causadas por nuestro uso excesivo de fertilizantes. Como su nombre lo indica, la vida es prácticamente imposible en estos lugares. El más grande de ellos se conoce como la zona muerta del Golfo de México. Actualmente estamos en la zona de peligro en este límite planetario, y lo único que podría restablecer esta área a niveles seguros es repensar nuestro uso de fertilizantes sin dejar de alimentar a una creciente población mundial. El octavo límite son los contaminantes químicos, también conocidos como entidades nuevas. En concreto nos referimos aquí a aquellas sustancias creadas por los humanos que no existían en la naturaleza antes de nosotros y que por tanto los sistemas naturales aún no tienen maneras efectivas de tratar, como los plásticos, los metales pesados, los desechos radioactivos, los químicos de pesticidas, insecticidas y herbicidas, etc. Se estima que los humanos hemos creado aproximadamente 100.000 compuestos que no existían en la naturaleza hasta hace muy poco. Como no son compuestos naturales, la naturaleza no tiene cómo eliminarlos, y así se van acumulando cada vez más y más en el ambiente. Como aquí estamos frente a algo totalmente nuevo en la historia de nuestro planeta, no hay manera de saber qué criterios determinan dónde se encuentran la zona segura, de precaución y de peligro. Pero muchos consideran que la mera existencia de estos desechos acumulándose en la naturaleza nos pone inmediatamente en la zona de peligro. La única solución a este límite planetario es repensar seriamente sobre los elementos que queremos liberar al medio ambiente y sus consecuencias a largo plazo. El noveno y último límite planetario son los aerosoles atmosféricos. Los aerosoles, tanto humanos como naturales, son partículas que quedan suspendidas en el aire y comúnmente los conocemos como smog o contaminación atmosférica. Si bien existen aerosoles naturales, los que resultan preocupantes son los de origen humano, provenientes principalmente de la quema de combustibles fósiles. El problema de los aerosoles es que interceptan la luz del sol y causan un fenómeno conocido como oscurecimiento global. Esto puede sonar bueno porque podría entenderse como que los aerosoles enfrían el planeta, pero en realidad es un problema muy serio porque más que enfrían el planeta, los aerosoles están ocultando la magnitud del calentamiento global. Se estima que los aerosoles ocultan cerca del 40% del calentamiento global. Además, la contaminación atmosférica causa aproximadamente 7 millones de muertes prematuras en el mundo todos los años. Los aerosoles son el único límite planetario en el que realmente no sabemos en qué zona nos encontramos, ya que su doble impacto aún no puede ser ponderado adecuadamente. Si bien solo pudimos ver una pincelada de cada uno de los 9 límites planetarios, espero que este video te haya gustado y te haya permitido hacerte una idea más general de los grandes problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Si quieres aprender más sobre el tema, te recomiendo el documental Romper los límites, el cual habla precisamente sobre este tema con mucha más profundidad y el cual puedes ver en Netflix. Para finalizar, me gustaría mandar un saludo y un agradecimiento a los Patreons del canal, quienes hacen posible que este canal siga creciendo y generando contenido gratuito y constante para todos. ¡Muchas gracias! Tú también puedes volverte Patreon a través de una pequeña donación mensual y obtener beneficios exclusivos, como ver tu nombre en todos los videos del canal, así como acceder a contenidos especiales. Para ello, solo debes ingresar a www.patreon.com slash hola-holoceno. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.